Hola, me llamo Carlos Vaquero Yo no sé por qué cuando comencé a estudiar música y veía esto que ustedes ven en la imagen Yo no entendía Le pedía explicaciones a mis maestros y me las daban Pero yo tendía como a quedar en las mismas, a no entender bien Llegué a pensar que el tema era bastante complicado Pero es que mis maestros se ingeniaban en la manera de que yo no les entendiera nada Cuando uno le explica las cosas de una manera adecuada, las cosas cambian Miren, les tengo la super noticia, el tema es bien sencillo Voy a explicarles este asunto del cifrado Y al final vamos a hacer muchísimos ejercicios de reconocimiento Para que se aseguren de que lo entendieron de una vez por todas Las notas musicales son 7, ustedes lo saben Y son las que todos conocemos desde que estábamos en el jardín infantil Do, re, mi, fa, sol, la y si Bueno, mirenlo sencillo Vamos a hacer una tablita En la que vamos a anotar las notas musicales Y su correspondiente en el tema del cifrado Las letras Las letras comienzan desde la letra A Pero ojo con esto, que ahí está el secreto del asunto La A no se empieza a poner en DO Sino en LA El sistema cifrado basa su nomenclatura a partir de LA A es LA Lo demás Pues es consecuencia de eso mismo Mirenlo fácil B es SI C es DO RE es DE MI es E FA es EFE Y SOL es G Pero la pregunta que viene ahora ¿Cómo hacemos para grabar esto en la memoria? De modo pues que no se vuelva a salir nunca en la vida La única manera que existe es Repitiendo mucho Como en todo En todo en música Pues practicando Repitiendo Les voy a ayudar con muchísimos ejemplos Para que hoy puedan darse el gusto de gritar Pude memorizar este asunto del cifrado Miren esto Cuando hacemos referencia a notas sueltas Cuando vemos por ejemplo La letra B Entonces no decimos B Estamos tocando B Sino SI Es que en nuestros países latinoamericanos Se usan las dos formas de nombrar las notas Tanto para notas sueltas como para acordes Es decir Nosotros usamos Tocar SI Mientras estamos viendo la B En cambio hay países como Estados Unidos Por ejemplo Que ellos no usan los nombres latinos Do, re, mi, fa, sol, la, si Ellos desde el comienzo Nombran las notas Por las letras Ellos tocan A, B, C, D, F, G Desde chiquiticos hasta Que son grandes directores de orquesta Siempre son con A, B, C, D, F, G Cuando hacemos referencia a acordes El tema No deja de ser sencillo Sigue siendo fácil Cuando veamos un acorde Representado por una sola letra Asumimos que se trata de un acorde mayor Así entonces F hace referencia a fa mayor Pero cuando vemos un acorde Representado por una letra Y luego una M minúscula Se está hablando de un acorde menor Por eso C, M, C mayúscula M minúscula Uno lo lee como Do menor Siempre leemos la letra Y después los demás elementos Que contenga Hay que decirlo todo completo Así entonces D6 Cuando veamos D6 No decimos Voy a tocar D6 Sino D6 El acorde D6 Eso lo vamos a aprender Junticos Esto lo vamos a leer como Si bemol mayor Y esto otro como Fa sostenido menor Esto es Mi bemol 7 Aquí está La bemol mayor Este es Mi sus cuatro O mi con la cuarta suspendida Este es Redisminuido Este otro es Sol aumentado Que también se conoce Con este otro signito Como Como la crucecita G más Es Sol aumentado También Este acorde Este acorde es La bemol 5 O la Con la quinta bemol Si sus dos O si Con la segunda suspendida Este es Do menor 7 Este es Re Mag 7 O re con la séptima mayor Este de triangulito No vayan a decir Nunca De triangulito Ni re triangulito Es el mismo Re Mag 7 O re con la séptima mayor Lo encuentran mucho En el Real book Por ejemplo Cuando empiecen a tocar Standard de jazz El triangulito Lo van a ver Como Mag 7 Que es eso Ya les voy a contar En el siguiente video Esto es interesantísimo Los acordes Tienen un bajo Principal Uno secundario Y uno que está Como en la mitad Esto quiere decir Do mayor Con bajo En mi Y este otro Si menor 7 Con bajo En fa Sostenido Ah Como les parece Muy bien Vamos ahora A practicar Vamos a inventarnos La manera En que ustedes Se puedan Auto evaluar Traigan una hojita De papel O traiganse Un lápiz Y vamos a hacer Una especie De auto examen Vamos a anotar Los nombres En orden De todos los acordes Que les voy a Preguntar a continuación Al final Pondré las respuestas También en orden Y ustedes De ese modo Van a poder saber Si lo lograron O si Necesitan ver el video Un par de veces más Buena suerte Vamos a empezar Ahora Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sexto Séptimo Octavo Noveno Noveno Décimo Bien Paremos ahí Por ahora Revisemos las respuestas En orden Las respuestas Que ustedes debieron dar Son las siguientes Uno Re bemol mayor Dos Fa sostenido menor Tres Si bemol siete Cuatro La menor Seis Cinco Si bemol Sus cuatro Seis Sol aumentado Siete Sol con bajo en sí Ocho Do más siete Noveno Mi mayor Y décimo La bemol mayor Cuántas respuestas Correctas Tuvieron Algunitas O todas Bien Hagamos un test De veinte Preguntas Si sacan La mayoría Este tema Lo pueden dar Por dominado Bien Comencemos Escriban Las respuestas En orden Primero Segundo Tercero Vamos con el Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Acorde Número Diez Muy bien Once Acorde Doce Acorde Trece Vamos con el Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y acorde Número Veinte Bien Hora de hacer La evaluación Ustedes mismos Van a calificarse Con las respuestas Que ahora vamos A ver acá Compartan Estos resultados Si quieren Y los invito A que animen A otros A que puedan Aprender Con ustedes A través De Este canal Que solo busca Compartir Conocimientos Y experiencia De manera Didáctica Pedagógica Agradable Bueno Las respuestas Debieron ser las siguientes En orden Uno Fa aumentado Dos Re menor Siete Tres Dos Sostenido Mayor Siete Hay que decirlo todo No Dos Sostenido Más siete Mejor Es como lo mismo Cuatro La disminuido Cinco Si siete Seis Si bemol Sus dos Siete Sol menor Ocho La bemol Nueve Nueve Re mayor Con bajo En fa sostenido Diez La menor Seis Once Sol sostenido Menor Siete Doce Re bemol Mayor Trece Fa sus dos Catorce Sol aumentado Quince Si bemol Más siete Dieciséis Fa sostenido Mayor Diecisiete Si seis Dieciocho Sol sostenido Aumentado Diecinueve Do disminuido Do disminuido Y veinte Re Bemol Menor Seis Bueno Cualquier duda Cualquier pregunta Sugerencia Consejo Consulta Sugerencia En cuanto En cuanto Temas A Tratar Me Pueden Escribir A Este Correo No Olviden Suscribirse A Este Canal No Se Les Olvide Poner El Dedito Gordo De Para Arriba Y Compartir Este Video Con Sus Amigos Nos Vemos En El Siguiente Video Estoy Seguro Que Les Va Encantar Siguiente Siguiente